Bienvenidas a todos por estar aquí hoy, darles las gracias porque va a ser nuestra primera cata, hace dos meses y medio más o menos que estamos abiertos, estamos luchando cada día para dar lo mejor de nosotros, para que ustedes sepáis realmente lo bueno que tenemos y lo bien que tratamos nuestros productos y que los tratamos a ustedes. Entonces, pues aparte de hacer la cata de café y de saber diferenciar un café de otro y la importancia que tiene cada uno, pues también quiero hablarles un poco del equipo que nosotros tenemos, de cómo somos y de cómo queremos que ustedes transmitan nuestras ganas de que ustedes vengan a nuestra tienda cada día. Entonces, en principio les voy a poner un vídeo de nosotros y de nuestro comienzo, de cómo nos conocimos hasta llegar el día de la apertura. Y luego les voy a poner un vídeo de cómo se creó Starbucks y luego otro vídeo en el cual cómo se hace el café. Y ya luego tenemos a nuestros compañeros que les explicarán uno por uno cada café, cada tostado y en ello vamos a hacer también unos concursos con unas bebidas gratis para quien adivine los tostados del café. Así que nada, yo espero que disfruten mucho, que se lo pasen bien y que sea muy dinámico, ¿vale? Que no es en plan tostado, que es muy divertido, que podemos hablar, podemos opinar y nada, que muchas gracias por venir. Gracias por ver el vídeo. Aquí tenemos a los mejores partners para explicaros cada café. Y bueno, espero que nos entiendan, que estamos un poquito nerviosos y que son unas máquinas y que lo van a hacer genial, ¿vale? Así que espero que aprendan mucho y que cuando vengan la próxima vez sea un mejor chévere. Bueno, pues le presento a Daniela, que es nuestra supervisora y bueno, le va a presentar el veranda, que es el tostado suave que tenemos, ¿vale? Es el único café más suave que tenemos en la tienda y bueno, ella le va a explicar y le va a hacer el jueguito y todo para que ustedes lo prueben y puedan probar también nuestra comida, ¿vale? Tenemos cuatro pasos para hacer una cata de café, oler, sorber, localizar y descubrir. Vamos a probar este café, que es un tostado suave, se llama veranda. Es un tostado suave con una acidez media y un cuerpo ligero. Esto es el único café suave que tenemos aquí en la tienda, que tenemos aquí en Starbucks. Es un café donde vamos a descubrir la nota que lleva. El primero de ustedes que vas a descubrir la nota, vas a ganar una bebida gratis hoy de tamaño túnel. Entonces así podemos hacer un juego, porque todo el mundo cuando le pregunta a qué te sabe el café o cómo huele ese café, dice a café. Para que eso no pase, vamos a hacer este juego así todo junto. Ah, vale, perfecto. Vale, eso es un café de Latinoamérica. Para obtener este café, han hecho 80 pruebas para que este café salió, ¿vale? El primer paso para degustar un café, esperamos que todos lo tengamos. Este café viene cultivado en Latinoamérica. Las fincas que cultivan estos cafés son gestidas de la familia. Entonces la historia me ha fascinado porque la gente que cultiva estos cafés tiene su finca, con su casa, con su veranda. Entonces ellos se pueden sentar ahí para mirar lo que es el panorama, ¿se dice panorama? De los arbustos de café, que es espectacular. Yo nunca lo he visto de verdad, pero me imagino que es espectacular. Hemos elegido estos cafés porque ¿dónde? Si no en Casa Miranda, que tienes toda esta veranda, se puede degustar un café en un día de sol, en una bonita terraza, descansando. Entonces, por eso el nombre de veranda. Ahora lo vamos a degustar. El primer paso es oler. ¿A qué huele esto café? El primer que lo dice, que lo indivina. ¿Que lo indivina? No vale decir café, ¿eh? Mira, a mí me vuelve a Colombia. ¿Cómo? A Colombia. ¿A Colombia? A la bomba al bebé. Bien, muy bien. ¿Qué huele a ti? Es normal que las primeras veces solo huele a café. Cacao. ¿Cacao? Cacao. Bien, muy bien. No, animalo, chicos. ¿Hago más? Es probar. A tierra. 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 Vale. Ahora lo vamos a absorber. ¿Por qué lo vamos a absorber? Porque así el café se queda en toda la lengua. Y en el lado de la lengua se puede sentir la acidez del café. En el centro de la lengua, el cuerpo del café. Vamos a absorberlo. Haciendo lo bien. ¿A qué sabe eso café? ¿Qué sabor tienes? ¿A maíz? ¿A maíz? ¿A maíz? ¿A marco? ¿A marco? ¿A marco? ¿A marco? Vale. Eso café tiene un tos con nueces y a cacao. Entonces, el señor de ahí ha endocrinado la noza del cacao. Lo vamos a probar con un apúquito de chocolate blanco. Es perfecto. Lo vamos a probar el dulce y tomar un sorbito más de café para hacer la mezcla del acompañamiento. Yo le voy a hacer un vasito de agua para poder empabar un poquito la boca. Si a alguien no le queda castellón de vasito, que lo diga, para ponerle otro botoncito para podernos hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de vento este y así ir cogiendo ¿Lo hemos probado? ¿Lo hemos probado? ¿Hemos probado el café después de la cookie? Sí. Chicos, ¿Hemos probado el café después de la cookie? Sí. Eso lo hacemos porque en este modo vamos a resaltar el sabor del café con el chocolate blanco. Entonces ya vemos que el café sabe diferentemente, ¿no? ¿Sí? ¿Lo hemos probado? Sí. Bien. Ahora, mi compañero José Lu le va a explicar un otro café que es el café de esta temporada Columbia Nariño. ¡Gracias! 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 Bueno, como ha dicho mi compañera, este es el veranda, el toeste más suave de los cafés arabica que tiene Starbucks. Como habéis podido comprobar, antes cuando ha sonado lo que nosotros llamamos el timer, que no deja de ser un crono de tiempo, he bajado el émbolo. Esta es la cafetera francesa o cafetera de émbolo, es la mejor cafetera para preparar las catas. ¿Por qué es la mejor cafetera? Porque pone en contacto directo el café con el líquido, es decir, infusiona el café directamente. Es una cafetera muy buena para que le guste degustar el café con todo su cuerpo y su aroma. ¿Vale? Entonces consiste simplemente en tener el café molido al tipo de molienda que corresponde en toda esta cafetera, que es un grano ni muy grueso ni muy fino, para que el café filtre bien a través del agua. Se deja caer simplemente el agua dentro del... Siempre que la jata esté abierta. La proporción exacta del café, que vienen ya las cafeteras medidas, por eso lo estoy haciendo como en mi tierra decimos a ojímetro. ¿Vale? Serían como unos 8,5 gramos de café por cada 10 mililitros de agua. Estas cafeteras vienen preparadas como para unas 8 dosis de café. Se deja el émbolo hacia arriba, se pone en 4 minutos, que es lo que yo tardaré más o menos en explicar el café, o eso pretendo. Y una vez que transcurren esos 4 minutos, que es el tiempo que el café... Pones 4 minutos, medio minuto arriba, medio minuto abajo, pero el tiempo necesario para que el café infusione bien con el líquido, se baja para evitar toda la carga de espuma que deja el café y se queda el café filtrado con todo su aroma y sabor, sin que pierda absolutamente nada. Bueno, una vez dicho esto, he explicado cuál es el método que utilizamos nosotros para hacer la degustación de las catas con la cabecetera francesa o de émbolo. Como dijo mi compañera, yo voy a por seguir con el café que tenemos ahora de temporada, que es el Colombia Nariño, que es un café intermedio. Es, digamos, la gama más amplia que utiliza Starbucks con su café de... con sus cafés 100% en ave, con todos sus productos, y este está de temporada. Nosotros tenemos la suerte, aunque sea café de temporada, ahora del café de origen, nosotros lo podemos consumir durante todo el año. En Estados Unidos es uno de los cafés más apreciados que hay, porque ellos sí solo lo pueden consumir en la temporada que percibe el café. Tiene este café de un lavado normal, con un tueste medio, que hace que el tipo de grano que confiera todo el aroma y sabor que tiene. Es un café de Latinoamérica, concretamente de la zona de Nariño. El café de Nariño está cultivado a 1.200 metros de altura en una tierra volcánica, pero aún siendo una tierra volcánica, es muy rica y nutriente de esta tierra, lo que le confiere todo el cuerpo y sabor que vamos a descubrir ahora con la cata al café. Como curiosidad, decir que el café de Nariño, al tener un toeste medio, es como el más equilibrado. Los cafés de Colombia son los más equilibrados. Y este de Nariño tiene un toque que vamos a descubrir ahora que lo hace muy especial. Como dato curioso, sí decir que el colombiano Nariño, por la zona en la que está, a esta tierra siempre le gusta imprimir en todos sus paquetes un poco de carácter de la zona donde viene el café. Este, concretamente, en su fondo tiene un mapa de la zona de la cordillera de los Andes y la máscara pero colombina, que digamos que es la típica de aquella zona. Es como una mezcla de las varias máscaras que hay allí, que es de la gente que cultiva el café. Bueno, una vez dicho esta pequeña explicación sobre el café, vamos a proceder a su cata. Quedó un minutito para el otro. Este sería el colombiano Nariño, como dijo mi compañera. La misma fase, vamos a descubrir primero el aroma a través del olfato, luego su gusto a través de sorbet, la acidez que tiene el café, y ya descubrir sus sabores. Y el cuerpo, que también es esa parte que dijo mi compañera del centro de lengua, que es, digamos, el tiempo, el peso que tiene el café. Este tiempo que tarda los cafés más tostados o menos tostados, que tienen ese cuerpo. El cuerpo del café es el tiempo que a nosotros nos permanece el café en la boca. Esa durabilidad después de haberlo tomado por primera vez. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a intentar averiguar. Una vez que ya tenemos la primera cata, mucho más fácil, porque ya tenemos una referencia. Vamos a intentar averiguar qué matices tiene este café y qué diferencias podemos encontrar con respecto al veranda. Inicialmente vamos a notar que es un café con un poco más de intensidad, por el tipo de tueste y lavado. Pero vamos a ver qué matices podemos encontrar con respecto al veranda. El veranda es muy sencillo para tomarlos, si no te gusta el café muy... Ya. Sonó el timer, cuatro minutitos, lo paramos y es tan simple como empujar el émbolo hasta el final de la cafetera para arrastrar todo el pozo del café y dejar que quede filtrado, ¿vale? Este café, una vez que está así, aguanta perfectamente 15-20 minutos, depende del... Hay cafeteros que les gusta tomarlo en caliente para descubrir mucho más, porque claro, el calor potencia más las papilas gustativas, hay gente que le gusta tomar un poquito más suave por no soportar el calor. Es decir, lo bueno del café es que se puede degustar, de hecho, la mejor manera de averiguar todos sus matices es degustarlo en caliente, 15 minutitos después, una vez que está templado, que eso es cuando se suele acompañar con el perfect plane, con el acompañamiento más acorde, y luego una vez frío para descubrir ya el último matiz del café. Pero bueno, como vamos a ir haciendo poco a poco cate y iremos descubriendo muchos aspectos, espero que seáis capaces de ir repitiendo y descubriendo con nosotros todo el mundito del café. Recordad el café para que no se le vaya mucho el aroma, y así cogemos calor en la manita. Ya tiene todo el mundo el café, no confundáis el vaso, procedemos a olerlo. Ha sido una primera olfatada. Avellana, muy bien, avellana. Canela, bueno, bien. Lo bueno es que os vais animando a decir cositas. Cítrico, bien también. Se puede oler dos veces, ¿eh? No pasa nada. Se puede oler. Vale. Si se nota en el aroma, que es un café que al calor, por ejemplo, con diferencia del veranda, que es más penetrante. Directamente el aroma, aunque sea parecido, es un aroma más penetrante. Y como bien decíais, no me acuerdo quién dijo lo de las nueces. Nueces no, de las castañas. ¿Alguien dijo algún fruto seco? Avellana, perdona, cariño. Pues si tiene un toque a frutos secos, a cáscara de nuez, tiene ese toquito en el aroma. ¿Vale? Muy bien. Muy bien disto. ¿Vale? Procedemos a absorber para degustar. Absorber, como dijo la compañera, para esparcido por todo el paladar, para notar el peso del cuerpo del café y también para matizarlo. Vamos a empezar por la posible diferencia que hubiera entre el veranda y este. Yo, por ejemplo, noto que tiene un poquito más de cuerpo, es decir, que pesa más en el paladar. Ahora que ya habéis probado anteriormente el otro, podéis ver que este, aún después de haberlo sorbido, se queda más tiempo en la lengua, recorre más tiempo el gusto en el paladar. Incluso, todavía aún, después de haber cogido el gusto del otro café, este se nota como que, sobre todo en la parte delantera de la lengua, porque tiene un poquito más ácido. Y aquí es donde entramos, donde dijo el compañero, los cítricos. No son cítricos en sí mismos. Sí tiene, que es lo que potencia el nariño y le hace que tenga una acidez muy limpia, pero al tiempo se ha muy balanceado y es que tiene ese toque a nuez y cacao, pero también tiene un toquito herbal que le hace que al final de la mezcla se quede más suave. Por eso es un café perfecto para acompañarlo con un poquito de leche, o mi café preferido, que es el moca, que es un poquito de chocolate. Que lo preferís más dulcito, porque quizás la costumbre se ha de tomar el café más dulce, en vez de con un moca, con un moca blanco. Es un café que acompaña muy bien a ese tipo de café. Un nariño con un moca queda muy bien. Por tanto, el perfect plain, es decir, el acompañamiento mejor para este tipo de café, sería algo de chocolate. Por ejemplo, tenemos el verano. Ahora nuestro compañero Rafa pasará a un tueste más intenso, de un modo muy básico, porque esto tiene mucho más proceso, porque el café depende del tipo de... El café arábiga, lo que tiene, es que es mucho más complejo, porque es un café mucho más susceptible del daño a la planta, de los cambios climáticos, de la zona donde se cría. Normalmente estamos acostumbrados a un cuerpo, a un café robusta que se suele utilizar, porque el café robusta es más económico, porque es mucho menos... Es mucho más duro a toda la climatología, pero también tiene un sabor muy característico, es un balance muy equilibrado, y no es como el arábiga, que aporta todos estos matices al café, pero porque el café arábiga, por encima de los 900, hasta los 2500, 2900 metros, es su zona de cultivo, pero por debajo de esa zona, pues zonas que no son volcánicas, por eso todo el café colombiano y tal, porque toda esta tierra tiene estas propiedades para potenciar todo este álbum. Dentro del tipo de café, el tipo de lavado, o el tipo de cómo se lava el café, le confiere también al grano el que no pierda todas sus propiedades, y concretamente el tueste, que es lo que estabais preguntando, un tueste suave es el tiempo que se tuesta, cambia el tipo de máquina de tostadora que se utiliza para moler el café, que hay varios tipos, está de parrilla, está de giro, al fin y al cabo es intentar interpretar, por eso sabiendo cuál es el tipo de grano, es interpretar qué tipo de tostado confiere mejor calidad al café, según las propiedades que tiene. Entonces, los tostados suaves hacen que un grano con no mucha densidad, con un tueste suave que quede todo el aroma. Un tueste medio simplemente le confiere un poquito más de cuerto, tiene un poquito más de intensidad, lo que hablábamos de permanencia en el paladar, ese gusto. Y un tueste más intenso son para los realmente amantes del café fuerte, que es un tueste más progresivo que hace que el café pierda mucho más agua, se quede en un 1% de agua así y sea toda la potencia del café. Bueno, dicho esto chicos, yo os presenté el café el de Naino, que tenemos el de temporada, de verdad. Tiene mucha variedad, pero dentro de esta gama media encontramos muchos cafés, este que tiene el toque herbal, tenéis toque acaramelado, tenéis por ejemplo el Guatemala Antigua, que es muy parecido a este, tenéis el Kenya, que tiene ese mismo toque, pero un poco más cacao, es decir, si este café os gustó, hay una gran variedad donde podéis vosotros elegir y decidir. Ok chicos, continuando con la cata, les voy a hablar de los tres. Los tres son los que tenemos, los tres son los que tenemos, los tres son los que tenemos, los tres son los que tenemos. Hola chicos, ¿qué tal la pareja? Es un café que no ha cambiado, nosotros hemos crecido como compañía, hemos estado ya en muchos países, como vieron en los videos anteriores, pero nuestro café sigue siendo el mismo. Entonces, quiero hablarles de este café, porque este es el único que tiene, en su variante, el descafeinado. Entre todos nuestros cafés que tenemos, es el único que es descafeinado. Esto es un café de tostado intenso, como ya les habló mi compañero antes, tenemos tostados medios, tostados suaves, tostado intenso. Este café se cultiva, todos los cafés que tenemos, en lo que nosotros llamamos el círculo del café. El círculo del café viene siendo entre el trópico de cáncer, el trópico de capricornio, lo que es el clima tropical. Entonces, digamos, entre el Ecuador, un poco más arriba, un poco más abajo, toda la zona de Latinoamérica, África y Asia Pacífico, es donde nosotros cultivamos nuestro café. Vamos, ahora, no me quiero extender mucho, van a gastar su café. Ya mi compañero preparó aquí la cafetera de émbolos, así que vamos a pasar a esto. Sí, claro. Este café tiene un cuerpo completo. O sea, cuando vayan a probar en comparación a los otros cafés, van a sentir el peso del café en su lengua. Voy a poner otro ejemplo. Cuando toman leche desnatada y leche completa. Ambas son leche, pero sienten el peso que tiene aquí, en la lengua. Lo mismo, la acidez de este café es una acidez media. Cuando hablamos de la acidez, nos referimos a, digamos, cuánto tiempo dura el sabor del café en la lengua, como ya lo explicó mi compañero anteriormente. Ya hablamos del cuerpo, hablamos de la acidez. El aroma, voy a dejar que ustedes me digan. Eso sí, este café es una mezcla. Se cultiva en Latinoamérica y se cultiva en Asia Pacífico. Y a diferencia de lo que son el café espresso en muchos lados, nosotros no tenemos lo que es el café robusto. O sea, para crear este espresso. Y aprovechando mientras se va repartiendo, doy una anécdota del café espresso en general. El café espresso surgió en Italia con la idea de, cuando la gente tenía que ir a coger el tren, tener un café para que sea rápido, pues, de ahí el nombre. Lo que pasa es que, irónicamente, cada vez son los sitios donde nos tomamos más el tiempo para degustar un café espresso. O sea, surge con algo para tomarlo con toda la velocidad del mundo, e ir a trabajar, y ahora nos tomamos una taza de espresso para degustarlo en un sitio como es Starbucks. Nada, una vez para aprovechar el tiempo. Sí. Pero hay compañeros, en este caso, ¿qué son el chico? Primero, la diferencia entre lo que encontraste entre un sabor y otro, ¿cómo va a realizar el sabor del café? Chicos, ahora, ya que todos tienen el café, ¿se acuerdan cuáles son los cuatro pasos? Chicos, el primero de todos, oler, muy bien. Vamos a empezar por oler. ¿A qué les huele? ¿A qué les huele? Es un poquito más aromático que los otros... Vale. Hombre, yo la primera vez que olí un café, dije, me huele a café. Y con el primero, el segundo y el tercero. O sea, no es nada de tener vergüenza ni nada. A mí me huele a mi casa, mi padre, mi madre. ¡Amores! Me da un corazoncito. ¡Huele a tu familia! Este es un café que lleva existiendo de muchos años. Y es posible que nosotros asociemos el olor a un recuerdo, como dice mi compañero. En este caso, no voy a decir cuáles son los olores que tiene el café de por sí. Vamos a pasar a absorber. Y vamos a ver si... Detectamos ahora, combinando el olor con el sabor. Hagan ruido. Aquí no hay mala educación, por eso. Madera. Madera, muy bien. Ok, ¿alguien más? Ok. Para empezar, tiene un toque acaramelizado. No sé si lo detectó alguien. El toque... El toque viene por el tueste. O sea... ¿Se lo dijo? Ah, pues mira, muy bien. Es rico en caramelo. Les digo, tiene un tueste acaramelizado, es un tueste intenso, un cuerpo completo, una acidez media. La acidez, como ya dijo mi compañero, es el tiempo que tarda, digamos, lo que va a durar el sabor del café en la boca. Es lavado, para que sea lavado tiene que pasar 48 horas a 72 horas, mientras el mismo va, digamos, teniendo todo el lavado del café, todo el lavado del grano. Tiene esencias herbales, así que muy bien aquellos que dijeron que tenía hierba, un poquito de menta. Como es un café, es una mezcla del café latinoamericano con el de Asia Pacífico, tiene toques a cacao. Así que aquellos que dijeron chocolate, nueces, frutos secos, también va muy bien. O sea, digamos, es una mezcla, una solución, algo como un acompañamiento donde todo va junto. Entonces, a mí particularmente, este café me gusta muchísimo y yo lo tomo siempre con leche. O sea, porque yo particularmente soy venezolano y tiendo a tomar un café más suavecito, solo, y un café como este, que es este estado intenso, con leche. Y así no pierde ninguna de las propiedades del café. Ahora, ¿probaron el café con el queso? ¿Vieron el contraste de uno con otro? Yo soy el que toma café siempre después del almuerzo, así que a lo mejor por eso a usted le recuerda mucho a la casa, al hogar. De todos modos, para que con todos los sabores, digamos, complementarios, tuestes que tiene el café, los granos que tiene, yo les digo, este mismo café, si lo prueban a lo mejor en otra ocasión con un poquito de chocolate, van a notar otros sabores. O sea, y no necesariamente es que sea malo o sea bueno, no, simplemente que son acompañamientos, muy buenos acompañamientos, por cierto, pero realzan el sabor del café a su manera. O sea, entre, digamos, aquellos que tienen cítrico, si lo probamos a lo mejor con un poquito de limón, un poquito de mandarina, vamos a sentir las explosiones en la boca, justamente por lo que estábamos hablando del paladar, del acidez, donde se tienen los puntos fotorreceptores de la lengua. Y vamos a ver las diferentes, cómo realzan uno de los sabores, porque tiene matices de distintos tipos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No os canséis que nos hemos terminado, no os canséis que nos hemos terminado, que ya que os vemos receptivos, os hemos presentado el café. Y ahora nuestra compañera Liz, para el que no sea, o para que no le guste, o para que sepáis que tenemos también otro aspecto en Teína, tenemos los tres, ¿vale? Los tres Tia Habana, que los va a presentar mi compañera Liz, ¿vale? Pero aún nos queda, que hayas visto que hemos dado como una especie de bebida regal, un primecito a los que han ido averiguando un poquito. Pues nos queda un premio de cierto y eso no puede ser. Así que voy a lanzar una pregunta y el primero que conteste se lo lleva. ¿Qué café presente yo? Colombia de la Niña, ¿no? ¿Quién se acuerda del tipo de tueste que tiene este café? Bueno, Andrés, creo. Otra pregunta. Yo les voy a presentar el té, porque en Starbucks, aparte de café, tenemos otras cosas, no solo café. Entonces, también tenemos muy buenos tés y muy buenas infusiones y me parece también bastante importante que la gente los conozca, porque mucha gente viene solo al Starbucks a por el café. Entonces, hay gente, por ejemplo, que no le gusta el café y que sepan que tienen otras opciones y que yo creo que también son bastante saludables y bastante sanas. Bueno, aquí lo preparamos también para la cata, igual que mis compañeros, en una cafetera de émbolo, ¿vale? Aunque normalmente ustedes lo pueden comprar bien estas cajitas y es lo normal, ¿vale? Los sobritos, pones tu agua y bien y tal. Normalmente, el té se prepara entre unos 60 y 80 grados para que esté perfecto y depende del té, tiene que ser más o menos minutos, que mucha gente no lo sabe. Deja ahí el té a reposar a lo que dé y luego está muy fuerte, ¿vale? Entonces, también los tés tienen por intensidad, pero de oxidación, ¿vale? La planta es la misma, pero el tratado es diferente. Entonces, de menos oxidación a más requiere menos tiempo o más tiempo, entre 3 o 5 minutos. Pasado ese tiempo, hay que retirar la bolsita, ¿vale? Que mucha gente no lo sabe y lo deja ahí con los pozos del té. Vale, lo vamos a poner 3 minutitos. A ver, les cuento un poquito la historia del té. ¿Alguien conoce algo sobre el té? ¿De cómo surgió? ¿O no tienen ni idea? ¿Eh? Viene de la China. Sí, bueno, se cultiva en China, en India, en Sudáfrica, bueno, pues por toda esta zona, ¿no? Surge de que un emperador chino estaba tranquilamente tomando su agua calentita y meditando, tan tranquilo, le cae, viene un viento y cae una hoja de té, así pura y sin más. Y como en aquella época, pues no tenía tantos contaminantes como ahora, lo mínimo en el agua se nota. Porque hoy el agua está muy tratada, entonces ellos notaban si el agua era pura o no. Entonces dejó la hoja de té y al rato bebió y se dio cuenta de que tenía un sabor diferente. Pues a partir de ahí, como el té en China no era una planta que creciera aquí como el pino canario, ¿vale? Pues entonces cogieron y decidieron empezar a incorporarlo como algo muy exclusivo de los emperadores, de sus mujeres y demás. Esto pues luego se expandió hacia Japón, Sri Lanka, bueno, Sudáfrica y todos estos sitios que son los exportadores de té. Luego más adelante, Carlos II se casó con una chica portuguesa y esta reina, Carolina, cogió y se llevó el té para Inglaterra. Que saben, no sé si saben, que el té en Inglaterra pues es muy conocido y hoy en día sí lo siguen tomando, incluso más que el café, los ingleses. Y gustó tanto que al final pues se creó lo de la East Indian Company, no sé si lo conoce o le suena o de historia y tal. Y entonces empezaron a exportar el té desde Oriente hacia el Oeste, ¿no? Luego ya llegó a Américas y tal, que fue lo de Boston y demás. Bueno, no, me dejo el rollo porque esto es historia. Pero bueno. Otra minutita mientras suena. Sí, mientras suena. Bueno, nosotros hay cuatro tipos de té, ¿vale? La planta de té es muy productiva porque te puede durar hasta más de 100 años la misma planta de té, ¿vale? Tú puedes plantar tu té en tu casa y te va a durar bastante. En Starbucks, Tiana, que es con los que nosotros trabajamos, aquí lo lees, Era una pareja, así muy cuqui y tal, que cogieron todos sus ahorros y dijeron, pues, nos gusta el té, vamos a hacer nuestra tiendita de té. Entonces, Starbucks luego compró en el 2007, si no me equivoco, la empresa y empezó a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque tienen la misma filosofía. Igual que con lo del café, tienen plantas de cultivos de té, Entonces, se aseguran de que las familias que se dedican a eso están bien atendidas y que trabajan por y para la calidad del té, ¿vale? Entonces, pues, Starbucks empezó a trabajar con ellos porque sigue exactamente la misma filosofía y, pues, se respeta. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo, yo también voy a hacer mi concurso, ¿vale? Porque no se vale que los del café lo hagan y yo no. Que lo pueden utilizar para café o para té. Bueno, la planta de café puede crecer bastante de 12, pero actualmente en los campos de cultivo se deja nada más a un metro de suelo porque también si la vas podando es una planta que se puede mantener bien, no en plan enredadera que crece para arriba, ¿no? O sea, que las cualidades no las pierde. La hoja que utiliza té Habana es de la planta, la parte de arriba, es decir, las dos primeras hojas y luego el tallo, este que está saliendo aquí. Eso es lo que se coge. ¿Por qué? Porque tiene más propiedades y está más fresquita, por decirlo de alguna forma. Y luego, pues, tenemos, nosotros tenemos, hay unas cuantas variedades, el yucberry, si lo pueden ver aquí, que es el amarillo, es el que menos oxidación tiene. Bueno, luego los de té, los té verdes, que es una oxidación media, más o menos, tiene menos tratamiento. Y luego tenemos los té negros, ¿vale? Luego hay otro que se llama jolón, pero que nosotros no lo trabajamos, que está entre el té verde y el té negro, ¿vale? Luego tienen diferentes roidos, tal, y luego tenemos también las infusiones como camomila, hibiscus, que se trabaja mucho en Starbucks. El chai tiene muchas propiedades, ¿vale? Yo diría que se lo tomen solo. Hay quien se lo toma con té, los ingleses, pero yo diría que se lo tomen solo. ¿Vale? Es muy bueno para las digestiones, después de comer. Eso sí, es muy energético porque tiene mucha teína y al mezclarlo con X componentes que tienen que averiguar ahora, pues sí es verdad que es como un chute de café, ¿vale? Sí que tarda un poquito más en llegar, pero es muy energético. Yo recomiendo que a partir de media tarde no lo tomen, porque si no es muy difícil alcanzar el sueño. Es muy bueno para la digestión, también para la gente que está empezando a perder peso. Lo digo porque tiene ahí un... No, no, pero que sí que ayuda porque ayuda a eliminar las grasas de las arterias y demás. Y bueno, pues nada, esto es lo mismo. Lo primero, sí que tiene algo diferente al café, la cata del té, es mirar el color. El brillo, si es transparente, si no, qué color tiene, tiene un color ámbar, o sea, es un té bastante fuerte, es muy especiado. Y ahora sí que lo vamos a oler. Igual, los fumadores con la mano con la que no están acostumbrados a fumar. ¿A qué les huele? A anilla, caramelo, clavo, caramelo, caramelo, canela, jengibre, jengibre, jengibre. Ojalá, ya lo comprarían más gente. Anís. Feliz que tenemos jengibre. Anís, pues casi todos los ingredientes, ¿eh? Los han acertado muy, 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 muy bien. Bueno, y ahora, igual que con el café, sorbemos, ¿vale, chicos? Como pueden ver, tiene un cuerpo ligero. Si vienen del café, pues ya ni les digo. Pero es muy agradecido de tomar. ¿Vale? Si es verdad que es ligerito, a pesar de todas las especies que tienen. Porque si tienen cargamomo, tiene canela, tiene pimienta, tiene jengibre. Puede, al rato estar tomándolo, les puede llegar un toquito picante. ¿Vale? Y ahora lo vamos a acompañar con una cookie de limón. Porque esto es mejor acompañarlo nunca con un dulce. ¿Sabes? Que no sea muy, muy dulce. Entonces, pruebenla a ver qué les parece. Hasta sin azúcar, ¿verdad? Es que tiene tantas especias que no le hace falta. No le hace falta. Sinceramente. Sí, 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 sí. Exacto. Es que, claro, para casa mucha gente, cuando viene aquí, que sepan que también tienen esas opciones. Y a mí, por ejemplo, me da mucha pena que tenemos tan buenos tés. No solo este, por ejemplo, el hibisco, que no es un té, pero sí que es una infusión. Está riquísimo. También lo tenemos en versión en frío, que aquí le hacemos las bebidas. No sé si lo habéis probado. Pero que está muy, muy rico. Y a veces el té también tiene unas funciones. Unas son más para relajar. Y si nos acostumbramos a tomarla sin tanta azúcar, sin tanto condimento, como bien decía. Si es verdad que lo llegas a apreciar, llegas a apreciar realmente todos los condimentos que tiene. Además, tienen muchas cualidades. El anís, el cardamomo, el jengibre, que se utiliza para muchas comidas así. Tiene muchas propiedades, ¿vale? Y también tiene propiedades cardiovasculares. ¿Vale? Así que es bueno para todos. A ver, no es como una medicina. Pero está claro que si lo toman en Oriente y ahí les va tan bien, pues entonces a nosotros también. Si es verdad que los ingleses lo mezclan más con té y con azúcar. Que ahí si es verdad que, pues bueno, es peor para los dientes y demás. Pero bueno. Y le voy a dar la bebida gratis aquí a la señorita. Porque fue una de las primeras que acertó una de las... Estaba atenta, ¿eh? Estaba bien. Ah, vale. Bueno, pues te lo da mi compañera. Y pues nada, chicos. Si tienen alguna pregunta del té, sobre los cultivos o demás. Bueno, o de su historia o lo que sea. Pues pueden preguntar. O si quieren saber algo más sobre los tés, siempre pueden preguntarnos ahí en caja. Los tenemos así también para vender. Los pueden también consumir aquí. Que sepan que puede ser con o sin leche. Pero yo les animo a que lo prueben siempre. Sin leche, sin azúcar y sin nada. ¿Vale? Que son muy buenos y son muy ligeros. Te puedes venir, tomarte aquí tu tacita. Tu tanque de té. Que es bastante ligerito. Bueno, chicos, yo solo voy a hacer un inciso, ¿vale? Porque ya que estamos, digamos que es una cata para que les gustéis todos los tipos de café, pero también es una enseñanza. Es decir, queremos hacer las cosas bien y que igual que a nosotros este mundo nos llena y nos apasiona comentar y contar y que seáis partícipes de eso, también es un detalle importante en todo el proceso. Sobre todo me di cuenta con la compañera Liz por el tema del agua. Nosotros siempre, en todo momento, utilizamos agua filtrada. Es importante, para que no adheren nada el sabor del café, utilizar agua filtrada o embotellada. Ya sea en cafeteras de émbolo, italianas, expresos. Es decir, confiere, y de hecho si tenéis una cafetera, por ejemplo, la expresso o la italiana, al final el filtro va a morir. Porque la cal, los pozos, los sedimentos, todo va a ir. Y hay una gran diferencia entre probar un café con agua filtrada o con agua normal. Solamente ese detallito, ¿vale? Muchas gracias. Espero que les haya gustado, ¿vale? Que los chicos han puesto todo su tiempo, sus ganas y su ilusión para que ustedes hoy aprendan y sepan lo que realmente hemos traído al puerto de la cruz, ¿vale? Así que espero volver a verlos pronto y que disfruten cada uno de la bebida. Y quien no, pues nada, abajo están todas las chicas esperando por ustedes. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.